Ahora vamos a tener una de las grabaciones de los chayos A ver que les parece, se llama la chupa rosa Compachayo dice Que bonita chupa rosa Que acaba de volar Se parece a un amorcito Que no he podido olvidar No más una vez la vi Y no la he vuelto a mirar Ojalá de mí se acuerde Como yo me le acordaba Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera Y con su linda boquita Mucho besito me diera Vuela, vuela, chupa rosa Y no dejes de volar Hasta dile a mi amorcito Que no me voy a olvidar Vuela, 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 vuela. Gracias.